Bueno, hoy queremos en este momento ser conscientes de la voz de Dios, ser conscientes de esa voz que siempre nos está llamando. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas más sensibles a tu presencia, que nos hagas más sensibles a tu voz, esa voz que siempre está allí aguardando, esa voz que nos dice que nos ama y que nos ha esperado desde siempre, pero que tal vez muchas veces por nuestros afanes no escuchamos, tal vez sales de tu casa porque vas tarde para el trabajo y te olvidas que ahí está Dios, que te ayuda a despertar, que te dio ese milagro simplemente de levantarte y respirar. Señor, yo te invito a que desde hoy puedas levantarte a hacer el ejercicio de agradecer por un nuevo día y decirle a Dios, amado Señor, déjame escuchar tu voz hoy. Él no está diciéndote con voz tal vez audible todo el tiempo que ahí está, pero te puede hablar a través del viento, te puede hablar a través de un atardecer, te puede hablar a través de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Y a veces simplemente pasamos del arco, simplemente dejamos que todo se nos vuelva paisaje. Tenemos que volver a enamorarnos de esas cosas pequeñas, porque a través de esas cosas Dios nos habla. También ve a la palabra de Dios y lee todas las cosas que Él tiene para ti, para decirte. Despiértate escuchando tal vez el sonido de los pájaros, no sé, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que ni siquiera nos damos cuenta y que son regalos y que son la voz de Dios diciéndonos, amado mío, amada mía, yo te amo. Hoy estoy aquí, un nuevo día para ti. Así que dile ahí en tu lugar que te haga sensible. Puedes cerrar tus ojos, puedes decirle, amado Dios, haznos más sensibles a tu presencia. Déjanos escuchar tu voz que habla en nuestro corazón. Déjanos, amado Dios, contemplar tu hermosura todos los días, porque estás en todas partes y estás dentro de nosotros. Permítenos, permítenos, amado Dios, alegrarnos con cada cosa que vemos, alegrarnos con esas pequeñas cosas, con esos pequeños regalos que Tú nos das y también con los grandes, porque también haces cosas grandes. Dile ahí, haznos sensibles, déjanos escucharte. Déjanos sentirte, Dios. Haznos sensibles a tu presencia. Cuando vamos, tal vez, en camino a nuestros trabajos, a nuestro estudio, a las cosas que vamos a hacer día a día, permítenos, Señor, hacernos sensibles a tu voz. Permítenos, Señor, sentirte incluso con los latidos de nuestro corazón. Tal vez, Tú digas, no, pero es que hay tanto rudalme alrededor, hay tantas cosas que tengo alrededor que no logro escucharte, Dios. Pero, te recuerdo que Él está en la suave brisa, que Él está donde Tú quieras que esté, donde Tú lo llames. Solamente con cerrar tus ojos y hacerte consciente. Y hacerte consciente de que Él está allí donde Tú busques su presencia. Dile, déjame escuchar tus pasos caminando por mi jardín. Déjame escuchar tus pasos caminando por mi jardín. déjame escuchar tu voz. Déjame escuchar tu voz, cantando en mi corazón. déjame escuchar tu voz, Déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. déjame escuchar tu voz, déjame escuchar tu voz, cantando en mi corazón. Hazme sensible a Ti, Espíritu de Dios, lléname de Ti. Hazme sensible a Ti, Espíritu de Dios, lléname de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios, lléname de ti Lléname de ti Dice en Apocalipsis 3 Mira, yo estoy llamando a la puerta Si alguien oye mi voz y abre la puerta Entraré en su casa y cenaremos juntos Ábrele hoy al Señor Él es caballero y está tocando la puerta Solamente tienes que abrirla Y dejarlo entrar Déjalo entrar en tu corazón Deja que Él te haga sensible a su voz Que Él te haga sensible a Él Que Él continúe orando en tu vida Tal vez hoy es el primer día Que puedas escuchar este audio, este video No sé cómo lo estés escuchando en este momento Pero Si es la primera vez Llegaste a un buen lugar Y es el día En el que puedes abrir la puerta Y dejarlo entrar Dejarlo hablarte a tu corazón Dejar Tocarte Y guiarte por Él Dile una vez más Ahí en tu lugar Simplemente dile Hazme sensible a ti Dile con ternura Dile con amor Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Lléname de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 Amado Espíritu de Dios Gracias Gracias Porque siempre Que te llamamos Siempre estás Porque siempre Que clamamos Tu presencia Vienes Y aunque a veces No podamos sentirte Aunque a veces Nuestros corazones Estén duros Como piedra Tú vienes En ayuda Y nos cambias Esos corazones De piedra Y lo conviertes En corazones De carne Amado Dios Dile ahí Amado Dios Cambia este corazón De piedra Y vuélvelo Un corazón De carne Sensible Sensible a ti Sensible a tus pasos Sensible a tu voz A todo aquello Que Tú has puesto Cada día Para enamorarme De ti A todo aquello Que tú has puesto Y que tal vez Por distraído Por distraída No lo he visto Pero sé que está ahí Dile amado Dios Aquí estoy Y tal vez Esto sea lo único Que tenga Señor Este corazón Pero Sé que tú No lo rechazas Sé que tú No lo rechazas Señor Gracias amado Dios Por este momento Gracias amado Dios Porque Has sido fiel Siempre Porque A pesar de nuestras Luchas De nuestros Desaciertos Tú estás ahí Siempre Hablandando Nuestros corazones Siempre Diciéndonos Te amo Aunque Aunque tal vez No te escuchemos Muchas veces Dios Pero siempre Lo estás haciendo Permítenos Dios Acercarnos a tu presencia Todos los días Y poderte escuchar Y poderte sentir Aún más Cada día Enséñanos a orar Señor Enséñanos a orar Y a sentirte Cada día más Cada día más cerca Cada día Más presente Cada día Más palpable Dios Ayúdanos a Poder estar Allí En el Santísimo Si no has ido Ve Visítalo Allí es donde más Se va A A ser sensible Tu corazón A Él Él está allí Siempre esperándote Con brazos abiertos Allí lo vas a escuchar Tal vez No sepas qué decirle Pero Pero no tienes que decirle nada Si no sabes qué decir Delante de su presencia Simplemente Puedes ir a Él Y abandonarte en sus brazos Y hallar descanso en Él Gracias amado Padre Por Ser tan fiel Gracias amado Padre Por Siempre Estar Con nosotros Permítenos Sentirte Siempre cerca Siempre amado Dios Y no permitas Que nos alejemos Nunca Que lleguemos Al cielo A gozar De tu presencia Sabiendo que siempre Estuvimos a tu lado Que siempre estuviste A nuestro lado Amén Res wraz Que nos alejemos Que nos alejemos A los